Bienvenidos a todos nuevamente a un video para el canal de aquí tenemos nuevamente con Godot Y este sería el último tutorial de nuestro proyecto básico de Godot siguiendo la documentación Vamos a integrar ahora al sonido un fondo para que no se vea así gris Y bien, vamos a empezar por el fondo Para empezar por el fondo simplemente vamos a irnos a nuestra escena hot O sea a nuestra escena de interfaz de usuario, perdón no, a nuestra escena main Ya me iba a confundir Dentro de nuestra escena main vamos a poder integrar el fondo que nosotros queramos darle En este caso vamos a agregar un nuevo nodo en nuestro main Este nuevo nodo hijo en nuestro main vamos a llamarlo FullRectColor Creo que se llama así, ColorRect, aquí está Si no me equivoco creo que es ese A ver Ok, sí, se encuentra acá en ColorRect Y hacemos clic, ok Una vez añadido vamos a ver un cuadrito Que vamos a darle aquí en clic en Layout Y vamos a decirle que cubra completamente toda la pantalla Ok, ya le hemos dicho que cubra completamente toda la pantalla Ahí está, pero todo lo que se encuentre detrás se está ocultando ¿Por qué? Porque Godot automáticamente muestra de primero a los últimos nodos que coloquemos debajo Es decir que si colocamos el ColorRect de primero va a mostrarlo debajo de todo Ok, vamos a colocar, vamos a hacer clic en el ColorRect y le vamos a indicar en nuestro color Vamos a poder seleccionar que color queremos que muestre Ok, en este caso yo voy a colocar un color así como Un poquito así azul, ok Creo que así estaría bien Y listo Ahí estaría mi ColorRect Entonces este va a ser el fondo que va a mostrar mi juego Bien Ahora Ya una vez hecho esto del ColorRect Ahora lo que necesitamos es colocar Los sonidos Para ello vamos a colocar dos Stream Audio Ok, vamos a colocar en Main, vamos a añadir nodo hijo Y vamos a colocar los Audio Stream Player como pueden observar acá En este caso el primero va a ser el Music En este caso le va a colocar Music Y el otro va a ser el, vamos a copiar y pegar O sea, vamos a duplicarlo con Control D Y vamos a decirle este Dead Ok, o sea, uno va a ser para la música Y el otro va a ser el sonido que va a ser cuando muera, ok En el Music vamos a ir aquí a Stream Y vamos a cargar rápidamente nuestro audio, ok Aquí podemos ver Aquí tenemos el Game Over Aquí tenemos el Host in the Forest Loop Que es el que vamos a usar para la música Así que vamos a seleccionarlo Y ahora automáticamente nos va a reproducir Cuando nosotros le demos Play Pero Aquí le podemos colocar que si automáticamente inicie reproduciéndose Que si automáticamente va a empezar a reproducirse Para ver, creo que por aquí había una opción también Para el Loop Ok Ok, bien No me acuerdo bien donde se coloca el Loop Muy bien, la verdad es que no me acuerdo Si se le podía colocar el Loop directamente desde aquí O si es uno de estos botones De verdad que no me acuerdo Pero bueno Ya una vez he integrado la música Ahora vamos a buscar el sonido de muerte Que en este caso sería cuando el personaje pierde Así que vamos a cargar rápidamente Y seleccionamos el de Game Over Ok, que sería en este caso acá Ahora Bien Ya hemos seleccionado las dos músicas que vamos a mostrar Y están como nodos hijos dentro de nuestra escena Main Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutarlas Porque como verán Ellas solas no van a hacerse Play Ni nada por el estilo Así que vamos a irnos a nuestra escena Main Y vamos al código Para ello vamos a irnos a nuestro New Game En el momento en el que nosotros le demos a New Game Vamos a llamar a nuestro hijo Music Que sería para ejecutar la música de fondo Y vamos a decirle Play Ok Esto le estamos indicando Que va a empezar a reproducirse Una vez inicie el juego Ahora Cuando llegue el Game Over O sea cuando empiece el Game Over Lo que vamos a decirle es que Music Pues se detenga O sea vamos a decirle Music Stop Se va a parar Y vamos a reproducir Cuando el jugador pierde Vamos a decirle que le de Play Al del jugador perdiendo Bien Eso es lo que le estamos indicando En esta función O sea vamos a detener La música para reproducir el otro Incluso podemos simplemente reproducir Los dos al mismo tiempo Pero eso no quedaría nada bien Ahora Si se recuerda nosotros tenemos este botón Play Pero que pasa Que nosotros también jugamos con el teclado Entonces vamos a colocar en nuestro HUD Una pequeña función Que nos va a permitir jugar Sin necesidad de hacer clic en botón Play Sino que simplemente pulsando la tecla Enter Ok Para ello vamos a irnos a nuestro HUD Vamos a irnos en configuración del proyecto Y vamos a ver el mapa de entrada Para ver que tecla o que acción se ejecuta Cuando nosotros llamamos la tecla Enter Que en este caso estamos ejecutando We Accept Bien Ahora vamos a irnos a nuestro botón Y dentro de nuestro botón Vamos a buscar en sus propiedades Vamos a ir aquí donde dice Shortcut Bien Aquí viene ese Shortcut O atajo Vamos a colocar un nuevo Shortcut Y dentro de este Cuando hacemos clic Nos va a preguntar Que tipo de Shortcut Estamos añadiendo En este caso le estamos añadiendo Un nuevo de Input Event Action Ok Vamos a seleccionar el primero Input Event Action Hacemos clic Y le vamos a colocar Que acción vamos a llamar O que acción vamos a comparar Que estamos presionando En este caso Ui Accept Bien Vamos a colocarle el mismo nombre Que vimos anteriormente Para indicarle Que cuando presionemos Play Este es el que va a llamar Ok Ahora De esta manera Le vamos a indicar Que Vamos a Ejecutar el Play Solamente cuando le demos clic Aquí Bien Ahora Ahora Si nosotros presionamos El Enter Vamos a poder jugar Nuestro juego Sin necesidad de hacer clic En nuestro botón Start Así que bien Vamos a comenzar el juego Para que puedan observar Sin necesidad de yo hacer clic Voy a dejar el mouse por aquí Y voy a colocar Voy a pulsar el botón Enter Y como ven Empieza el juego Con el sonido Hago el puntaje Y si llego a perder Como ven Se ejecuta automáticamente El sonido Y vuelve al inicio De Play Again Bien Así que bien Si te ha gustado el video Espero que te Pero bueno Me enrede ahí Si te ha gustado Dale me gusta Compártelo No olvides suscribirte Si quieres seguir viendo Más videos de este tipo Así que pues De verdad que es un gusto Mostrar ese tipo de videos Me encanta de verdad Enseñar Y si tienes alguna sugerencia De cualquier otra cosa Que quieras ver en Godot Que quieras aprender Puedes dejármela en los comentarios Para así de esa manera Yo intentar Aprender también De la misma forma Porque a medida que ustedes Me piden un tutorial Yo simplemente Busco la manera más eficiente De poder realizarlo Y una vez lo logro Pues hago el video Así que pues Sin más nada que decir Nos vemos en el próximo tutorial Chao 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 chao